Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo el tema de en dónde vivo para repasar. Recuerden que yo les dije que nos íbamos a ir de lo más grande hacia lo más pequeño, ¿sí? E iniciábamos con los continentes y mencionábamos que nosotros en el mundo hay seis, Asia, África, América, Europa, Oceanía y Antártida. Y nosotros vivimos en América, ¿ok? De ahí nos íbamos con lo que les seguía de más pequeño que es el país México, después dábamos otro salto que era Estado, otro salto que es Ciudad Guadalajara y lo más pequeño que sería nuestro municipio. En este caso, país México, Estado Jalisco, Ciudad Guadalajara y municipio yo vivo en Tlaxonbulco. Cada quien puede vivir en un municipio diferente. Ok niños, un conjunto de municipios va a formar una ciudad. Un conjunto de municipios y ciudades quizás pequeñas va a formar a un estado. Un conjunto de estados me va a formar a un país. En este caso México tiene 32 estados. Y un conjunto de países me va a formar un continente. Niños, espero que estén bien. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!